Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de lo que es la enfermedad de Crohn. Es una enfermedad inflamatoria intestinal. Asociamos bastante, entonces, este tipo de padecimientos. Enfermedad inflamatoria intestinal o bien, a veces mencionamos la colitis ulcerosa. O bien, la enfermedad de Crohn. Bueno, tiene mucha similitud. Bueno, tenemos que empezar platicando acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué ve bien? Son principalmente dos tipos de padecimientos que son crónicos, que van a afectar al intestino. La colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn. Entonces, tienen síntomas característicos que suelen durar un buen tiempo, ¿eh? Y aunque generalmente reaparecen a lo largo de los años, los pacientes suelen tener periodos sin síntomas. Algunas ocasiones, pues, se sienten bien, pero luego retornan, ¿no? Hay residivas. Regresa el padecimiento continuamente. En la colitis ulcerativa se produce una inflamación precisamente en forma de úlceras. Que pueden ser más o menos profundas. Eso tiene que ver con la gravedad del padecimiento. Pero bueno, no sobrepasa las paredes del tubo digestivo. Se ubican, se localizan estas úlceras. En la mucosa del intestino grueso. Aunque con mucha frecuencia. Bueno, en las mucosas del intestino grueso estamos hablando del colon. Principalmente con mucha frecuencia. Pues también aparecen en el recto estas úlceras. En la enfermedad de Crohn. Afecta también muy a menudo el intestino grueso, el colon. Y también es frecuente que afecta al tramo final del intestino delgado. El ilión. Puede producir inflamación de cualquier zona del tubo digestivo. Incluso, ¿verdad? Desde la boca, este blano. ¿Cómo empieza la inflamación? Pues con unas llagas. Que con el tiempo, pues, se convierten en úlceras. Si no se atienden, pueden evolucionar a estrecheces. De la pared del tubo digestivo. Estrecheces. O bien, pístulas. Que a veces pueden atravesar todas las capas y alcanzar otras estructuras cercanas. ¿Sí? Efectivamente. ¿Qué se caracteriza en estos padecimientos? Una inflamación crónica, ¿no? Que no cede. O que en ocasiones cede, pero retorna. Que la persona siempre anda con los síntomas. Es bueno saber, ¿no? Porque no solamente le acontece a las personas de edad. Más bien, a las personas jóvenes. Comprendidas entre los 25 y los 40 años. Realmente. Empieza temprano el padecimiento desde los 25. Son las personas entre 25 y 40 años las más propensas. Entonces, claro, en general puede afectar por igual, ¿eh? Hombres y mujeres. Vamos a ver a qué se deben las causas, ¿no? ¿Cuáles son? Pues es multifactorial. Con exactitud no se puede determinar que algo en especial esté determinado. Que la persona tenga ese tipo de inflamación crónica. Sin embargo, pues sí. Podemos saber cuáles son los factores. Por ejemplo, el estrés. Puede ser algunos alimentos. También se le atribuye a algunos fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, pero eso realmente lo que hacen es empeorar los síntomas. No se puede decir que sean la causa de la enfermedad aún, pero sin embargo, sí empeoran los síntomas. Vamos a ir platicando cuáles son los síntomas para ya identificar el tipo de padecimiento que a veces uno va sufriendo y que no lo ha identificado, no lo ha detectado a plenitud para atenderse debidamente. Van a variar, ¿no? En relación con la gravedad. Empiezan como todo, ¿no? A veces, poco a poco. Pasan meses. Pero pues mientras están padeciendo los síntomas. Veamos los síntomas entonces de la colitis ulcerativa. El síntoma más importante es la diarrea. Diarrea de heces mezcladas con sangre. Y en ocasiones con moco. Produce un dolor cuando pasa por el ano y después, como que hay un ligero alivio, pero vuelve a retornar. La molestia, la situación difícil. La persona experimenta ganas de defecar. A veces siente con mucha necesidad, o sea, con urgencia. Incluso durante la noche, ¿no? Cuando los pacientes están dormidos. Y de pronto aparece esa fuerte sensación de tener que evacuar el intestino. Y en ocasiones sin poder hacerlo. A eso le llaman tenesbo. Son muy frecuentes en la persona con colitis ulcerativa. Son frecuentes los retortijones. Los vamos a ver localizados. Los vamos a percibir localizados. En la parte inferior izquierda del abdomen. Decimos donde está el colon. Parte inferior izquierda. En ocasiones se van a producir hemorragias anales sin deposiciones, solamente por la presencia de sangre. Ahora, si la enfermedad, o sea, la úlcera, la inflamación, se localiza en la parte del recto, puede haber estreñimiento. En vez de diarrea, puede cambiar, ¿no? Según la ubicación donde esté la colitis ulcerativa. Porque acuérdense que puede ser a lo largo del tubo o tracto digestivo. Desde la boca hasta el lano. Claro, cuando aparece mayormente en el colon, es cuando ya estamos hablando de colitis. El término itis significa inflamación. La ubicación es el colon. Colitis ulcerativa porque aparece una llaga, una úlcera que sangra. Ahora vamos con lo que es el sistema, ¿no? Con lo que es la enfermedad de Crohn, ¿no? Que también es una enfermedad inflamatoria intestinal. Está localizada generalmente en el tubo digestivo. Ya vimos, ¿no? Por lo tanto, los íntomas son variados. También hay diarrea, ¿no? Quizá con menos frecuencia. Pero igual, es mezclada con sangre o moco. Puede haber hemorragias por el lano también. Es muy característico ese dolor abdominal con retortijones. Ese tipo de dolor que podemos localizar alrededor del ombligo. Y en la parte inferior derecha, aquí ya es derecha, no es izquierda. El dolor lo vamos a ubicar alrededor del ombligo y en la parte inferior derecha del abdomen. Hay náusea, hay vómito. Es frecuente. Si la enfermedad se localiza en el estómago, entonces los pacientes pueden quejarse de dolor en la parte superior del abdomen. Lo que llamamos la boca del estómago. Ahora, hay que tener mucha precaución. Hay que buscar la atención pronta. Eso lo dejamos a veces pasar, ¿no? Para después. Sí. Echamos apatía, pero no. Porque luego aparecen las fisuras. Alrededor del lano. Que sangran, ¿no? Arden. Son muy molestas las fisuras. Agrietamientos son. Alrededor del lano. Se pueden complicar y se convierten en fístulas. Esas fístulas son como conductos. Tubitos por donde drena pus. Porque puede haber colecciones de pus. Y entonces. Se pueden presentar las dos cosas. El agrietamiento anal. Y las fisuras anales. O sea. Ese tipo de agujeros. Como tubitos que van. Generalmente a otra parte. Incluso. A la vagina. Y es así como de pronto. Pues también. El olor de heces. Pues se va. Como olor característico. Cuando uno ya. Biodetectó que hay. Fisura. Pues ya. La persona pues. Desprende este olor. Hay que atendernos entonces con prontitud. Agrietamientos y fisuras. Es lo que puede ocurrir. Cuando hay enfermedad de Crohn. Bueno. Puede ponerse grave. Por ejemplo. Una diarrea con más de seis deposiciones al día. Pero con sangre pues. Es una situación difícil de atender. Hay que. Pues con urgencia utilizar los recursos. Porque de lo contrario. Una persona. Se debita demasiado. Se pone anémica. Aparte tiene febre alta. Taquicardia. Y ese dolor abdominal por. Que tiene dilatado el intestino grueso. Entonces. Pues básicamente. Lo que buscamos es que. Todo el tubo digestivo. Independientemente de cómo estemos nombrando al padecimiento. Se resuelva. Hay fórmulas. Hay plantas que tienen. Distintas acciones terapéuticas. En este caso. Para la elevación de nuestra fórmula. Pues es entendible que. Tenemos que utilizar plantas antiflojísticas. Que son aquellas que. Su función es. Desinflamar. Esa inflamación es muy pertinaz. Es. Agresiva. La persona pues. Tiene dolor en la parte inferior. En la zona rectal. Dolor. Ardor. Que es un tenesmo. También tenemos que tonificar. Tenemos que mejorar la digestión. Y bueno. La persona también tiene que ver. Por tener mejoras. En su conducta alimenticia. Tener una hora para comer. Buscar alimentos sanos. Nutritivos. Que no inflamen. Que no irriten. De preferencia. Pues todos los alimentos naturales. Que son los que. Son apropiados. Para una buena digestión. También así mismo. Tenemos que buscar. Plantas inmunostimulantes. Como ya vimos. Que también los nervios. La preocupación. Alteración emocional. Pues también está generando. ¿No? Por eso a veces decimos. Que tenemos una colitis nerviosa. En donde se alternan. En esto reconocemos. Diarrhea y estreñimiento. Constantes. Cuando vamos debilitando. Entonces. Pues. Vamos a tener que atender. Con plantas muy específicas. Esta situación. Para ya resolverla. De forma definitiva. Entonces. Pues hay cólicos. Ahora. Las personas. Que tienen. Este tipo. De padecimientos. Intestinales. Con inflamación crónica. Son propensas a. Padecer también. De cálculos. En los riñones. O de cálculos. En la vesícula. Y eso también provoca. Y se suma. A los cólicos. De los dos. Que ya tiene la persona. Haciendo la situación. Más difícil. De tolerar. Bueno. Pues. Ya vimos las acciones terapéuticas. Ahora hay que ver. Qué planta nos va. A presentar. La mayoría. De estas acciones terapéuticas. Para utilizarla. Como planta. Decimos. Planta líder. Planta. Fundamental. En una fórmula. Siempre hay una. Que es la más importante. Generalmente. Lo que hacemos. Es. Una terapia. Con seis plantas. Las tres primeras. Las llamamos primarias. Las otras secundarias. Quiere decir. Que las primarias. Son. En donde ponemos. Más atención. Porque son. Los que van a resolver. El padecimiento. Las secundarias. Los síntomas. Sin embargo. Todas tienen que agregarse. De una vez. De una vez. Al mismo tiempo. Se pueden mezclar. Algunas no. Pero. Igual. El asesor. Ya sabe cuáles. Pueden ligarse. Pueden. Sumarse. Para potencializar. El efecto. De la fórmula. Completo. Bueno. Aquí está tu fórmula. Y esperemos que. Tu siguiente visita. Sea por otra cosa. Por eso. Se pone mucha atención. En cómo se elabora una fórmula. Para que vayan. Todas las acciones terapéuticas. De acuerdo al padecimiento. De la persona. O los padecimientos. En este caso. Hemos visto que. Podemos utilizar plantas. Con la acción sistemática. En varias. En varios aparatos. Por ejemplo. Atender en este caso. El sistema hepatobiliar. El sistema renare. También el sistema digestivo. Y hay plantas que tienen esas acciones. Pero. Suficientes. Bastas. Tan completas. Una de ellas es. La hierba de la golondrina. Vamos a platicar. El día de hoy. Acerca. De las acciones. Funciones. Actividades. De esta hierba. Tan extraordinaria. De la cual. Aunque hay poca literatura. En la medicina tradicional. Se ha utilizado. Desde siempre. Vamos al corte. Regresamos. Bien. Pues. Praticamos. Que necesitamos. Plantas. Que tengan acciones terapéuticas. Muy eficientes. Para el caso. Que nos ocupa. Una inflamación. Que ya duró. Que ya tiene tiempo. Una inflamación. Que ya generó problemas. Ya generó. Úlceras. O va a generar. De todas maneras. La digestión. Es incorrecta. ¿No? La persona. Tiene cólicos. Tiene fermentos. Infecciones. Constantes. Pero ahora. La persona. Ya está obrando. Con sangre. Sus heces. Con muco. Con sangre. Está debilitando. La persona. Necesitamos. Buscar. Cómo atenderla. Debidamente. La planta. Que vamos a. Utilizar. La planta. Eje. Pues es. La hierba. De la golondrina. Esta planta. Pues. Principalmente. Es antiinflamatoria. En el caso. De la herbolaria. Le decimos. Antiflogística. Que atiende. Bien. Las inflamaciones. En todo el organismo. ¿No? Pero ahorita. Principalmente. Necesitamos. Desinflamar. El tubo digestivo. Tenemos que evitar. Que haya infecciones. Por lo tanto. Necesitamos. Esa cualidad. Que tiene la planta. Que llamamos nosotros. Antiséptica. Porque si. Está vulnerable. La persona. ¿No? Hay que proteger. Hay que cuidar. Hay que anticiparse. Necesariamente. Para evitar. Que haya una infección. Entonces. Utilizamos. Esta planta. Por esa cualidad. También. Para que no haya. Infección. Por bacterias. Por virus. Por hongos. Ya que. Está expuesta. Pues. La herida. La úlcera. La llaga. Está expuesta. Pueden penetrar. Por ahí. Algunos gérmenes. Entonces. Utilizamos. Esta planta. Porque tiene. Esa cualidad. Antiséptica. También. Estamos viendo. Que la persona. Propensa. A tener. La inflamación crónica. Ulcerativa. O de crón. Pues. Generalmente. Es propensa. Repito. A padecer. De cálculos. En la vesícula biliar. De cálculos. En los riñones. Y esta planta. Los desbarata. Permite. Que fluya. Bastante bien. La orina. Bien desinfectada. Bien refrescada. La persona. Siente. Bastante alivio. De forma pronta. También. El sistema. Pato biliar. Pues. Evita. Que haya acumulación. De lodo biliar. El lodo biliar. Es el que. Que no se atiende. En un principio. Va a generar. Ese tipo de abultamientos. De masificaciones. Que después se endurecen. ¿No? Que llamamos cálculos. Piedras. En la vesícula biliar. Que pueden. Obstruir los conductos biliar. O bien la misma vesícula. Taparla. También esa situación. Es propensa a infecciones. Porque luego penetran. Los gérmenes. En este tipo de piedras. Que son porosas. A veces son. Como cristales. Pero a veces son porosas. Y entonces. Parecen. Colmenas. ¿No? Los. Los cálculos. Y ahí. Se anidan. Bacterias. Por eso hay que estar al pendiente. De utilizar. Este tipo de plantas. Que tienen acción antiséptica. También para la persona. Tienen la diarrea. También hay que atenderla. Hay que resolver. Desde luego. Que es un todo. Así es. Cuando hay un padecimiento. No se trata. De refacciones o piezas. Como de una máquina. Hay que atender todo junto. Entonces la diarrea. Pues sí. Se va a ir resolviendo. Si no hay gérmenes. Que estén. Provocando la infección. Si no está la inflamación. Que está provocando. Que el sistema inmune. Esté exactamente. Buscando. Cómo resolver. Y entonces aparece. La diarrea. Las inflamaciones. Pues desde luego. Acaban con la mucosa intestinal. Tenemos que regenerar. La mucosa intestinal. En la protección. Es el tapiz. Que va a evitar. Que sea agredida. La mucosa es agredida. Desde luego. Hay un ambiente bastante. Ácido. Pero finalmente protege. Se va a regenerar a sí misma. Por eso es que se desprende la mucosidad. Pero. Las paredes intestinales. Solamente que no esté presente la mucosa. Van a ser agredidas. Y es lo que ocurre. Una vez que. Se destruye. Por los ácidos. Por la. Misma. Enfermedad. Se destruye la mucosa. Lo que protege. Pasa a las paredes. Y entonces se hace úlcer. Y entonces ya. Sangre. Pueden ser varias. Es el problema. Una grande. Medianas o chiquitas. Pueden ser varias. Micrúlceras. Ya sumadas. Tienen una pérdida sanguínea. Muy importante. En el individuo. Y por lo tanto. Lo debilitan. Y lo agotan. Como anda la persona. Molesta. Irritable. Enojada. No digiere bien. Tiene eructos. Tiene reflujo. Inflamación. Diarrea. Bueno. Se siente fatal. Pero pues. El problema es. Que no. Se ha resuelto. Ya tiene tiempo. Por eso decimos. Que es una inflamación crónica. Empezó despacio. Y ahorita. Pues está bastante fuerte. Y la persona. Pues tiene. Un mal estilo de vida. Ya. Hay que corregirlo. Tiene solución. Claro. Tiene solución. Con esta planta. Además. Vamos a platicar. Que otras propiedades. Más tiene. De beneficio. Para poder utilizar. Con toda la confianza. Está con nosotros Rubén. Rubén. Rubén es experto. En este tipo. De padecimientos. Y nos va. A ilustrar. Pasar su experiencia. Cómo se utiliza esta planta. De forma acertada. Correcta. Para que. En verdad. Resolvemos. Adelante. Te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias maestro. Por la invitación. Efectivamente. La hierba de la golondrina. Es una. Planta. Que se le tiene mucho aprecio. Por los médicos tradicionales. Ya que se puede aprovechar. Y se ha aprovechado. Desde tiempos ancestrales. En el tratamiento. De las enfermedades. De los ojos. Y de los problemas. De la vista. En cuestión de la sangre. Es una planta. Que enriquece la sangre. Y además. La purifica. La limpia. Detiene las hemorragias. Esto es muy importante. Cuando. Tenemos enfermedades. Ulcerativas. Tenemos enfermedades. De úlceras sangrantes. Aquí lo que hace. La hierba de la golondrina. Es detener. Frenar. La hemorragia. Personas que tienen. La sangre pobre. Por una. Mala alimentación. Por no llevar. Una dieta equilibrada. Pues pueden utilizar. La planta. Ya que es. Altamente nutritiva. Todas aquellas personas. Que desean fortalecer. Su sangre. Encuentran. Una excelente solución. En la hierba de la golondrina. Las personas. Que tienen hemorroides. Bueno. Los pacientes. Reciben que. Tienen. Mucha comezón. Mucho ardor. En la zona del ano. Incluso. Reciben que tienen. Como. Un racimo de uvas. Que les sale. Del área. Del recto. Pues a través. De su acción. Terapéutica. De recoger. Los tejidos. Que se han protuido. Se le encuentra. Solución. Al problema. De las hemorroides. Mediante. El uso. De la hierba. De la golondrina. Esta planta. Es muy buena. Para cuidar. Los ojos. Las personas. Que tienen. Malestar. En sus ojos. Porque los tienen. Muy inflamados. Aquellas personas. Que tienen. Los ojos. Muy enrojecidos. Inyectados. De sangre. La pueden utilizar. Actúa. Muy rápido. Es una planta. Que. Trata. Adecuadamente. Los problemas. De inflamación. Además. Combate. Manchas. En los ojos. Que se encuentran. En el campo visual. Bueno. Así lo refieren. Los pacientes. Es que veo. Como. Moscas volantes. Como. Fantasmitas. O incluso. Pues refieren. Que tienen. Como una telita. Una telita blanca. Que recubre. Parte de su ojo. La hierba. De la golondrina. Tiende. Correctamente. La opacidad. Del cristalino. Del lente natural. Que tenemos. En los ojos. Desaparece. Los granos. Que nacen. Cerca del ojo. Además. Protege. A nuestros ojos. Frente. Al acecho. De algunos. Microorganismos. De algunos. Virus. Que quieran. Anidar. Que quieran. Invadir. La zona del ojo. Ya que. Esta planta. Dentro de sus acciones. Terapéuticas. Se tiene. Que es una planta. Antiviral. Por ejemplo. Cuando se padece herpes. Además. Es analgésica. Elimina el dolor. Y ayuda a combatir el virus. Entonces. Es excelente. También. Para. Elevar. De manera. Pronta. Nuestro sistema. Inmunológico. Muy provechosa. Para aquellas personas. Que sienten dolor. En el área del riñón. En la parte de la espalda baja. Que sienten ardor. Orinan poco. Así lo dicen los pacientes. Pues es que siento que. Orino como chile. Como si orinara vidrio molido. Es un dolor muy fuerte. Muy intenso. Aquí lo que hace la hierba de la golondrina. Es lavar. Así se dice en herbolaria. Lavar el área de los riñones. Y refrescarlos. Para fortalecerlos. Y tonificarlos. Hay que recordar que. En medicina tradicional. La fuerza. Radica en los riñones. Hay que tener bien nuestros. Nuestro sistema urinario. Para tener. Mucha fortaleza. Y así eliminar la fatiga. Y el cansancio. Muy correcta. Para aquellas personas. Que se enferman recurrentemente. De diarrea. Alivia los gases intestinales. Es muy correcto. Cuando se siente pesadez. En el estómago. Cuando hay ardor. En el estómago. Entonces. Es una planta. Que se ha utilizado. Durante miles. De años. Durante milenios. Para el tratamiento. De enfermedades. Del sistema gastrointestinal. Para aquellas heridas. Que no quieren cerrar. Que tardan mucho tiempo. En cicatrizar. Incluso. Para el tratamiento. De la úlcera gástrica. Como bien lo decía el maestro. Es una planta. Maravillosa. Bueno. Esta planta. Tiene un secreto. También. Es una planta. Que potencializa. El efecto. De. De las otras plantas. Con las que se mezcle. Entonces. Tenemos una planta. Que. Que puede hacer sinergia. Que puede aumentar. Y potencializar los efectos. De cualquier fórmula. Entonces. Todos aquellos. Que. Desean aprovecharla. Para. Elaborar sus fórmulas. Está. Está excelente. Esta. Esta planta. Que es maravillosa. Además. Para aquellas personas. Que ya no ven bien. Que ya no pueden enfocar. Sobre todo. Las personas diabéticas. Pues pueden encontrar aquí. Una. Una adecuada solución. Y correcta solución. A sus problemas de vista. A través del uso de. La hierba de la golondrina. Adelante maestro. Bien. Vamos al corte. Regresamos. Bien. Continuamos. Damos los números telefónicos. Para que ya. Nos llame. Ya. Estamos listos. Para darle sus fórmulas. Se las elaboramos. Con muchísimo gusto. En cuanto usted nos llame. Le preparamos su fórmula. Para que. Se atienda prontamente. Recupere su salud. De una forma bondadosa. A través de la naturaleza. Con las plantas. Y suplementos. No se lo olvide. Proporcionar un correo. Cuando necesite una fórmula. Para que a ese correo. Se le envíe. Y usted la reciba. Adecuadamente. De forma pronta. Nuestra fórmula. Que elaboramos. Diariamente. En el. Transcurso del programa. La colocamos en nuestra página. Para que usted. Ahí la visualice. La pueda enviar a un amigo. O bien pueda. Adquirir. Comprar. Su fórmula. A través de la tienda en línea. Que está ahí mismo. Entonces. Nuestra página. Para que la visite. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Puede comunicarse por Twitter. Con. Arroba la voz. Guión bajo del ángel. O con Facebook. El ángel de tu salud México. Bien. Aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores. Tienda autorizada de reciente apertura. Con esta iniciamos. ¿Verdad? Mencionando esta tienda. Que acaba de aperturarse. En la Ciudad de México. En el Centro Histórico. Calle 5 de Febrero. Número 48. Casi esquina Colmesones. Menciono de nuevo. Calle 5 de Febrero. Número 48. Casi esquina Colmesones. A una cuadra de la Farmacia París. Los teléfonos. 55 54 44 16 60. 55 54 44 16 60. En Chalco. Estado de México. Tienda autorizada. Habida Coctemo 36. Entre calle Rivapalacio y calle Palma. Frente al banco HSBC. En Chalco de Díaz Cobarres. Estado de México. Al teléfono. 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. En Texcoco. Tienda autorizada. Nicolás Bravo 214. Hay que subir al primer piso. Colonia Centro. Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la Catedral. Frente a Coppel. En Texcoco el teléfono. 59 56 88 67 76. En Villa Nicolás Romero. Estado de México. Calle Niños Héroes sin Número. Entre avenida 16 de Septiembre. Y cerrada Niños Héroes. Para mayor referencia. Está cerca de Ternes. Frente a los muebles rústicos. Colonia Hidalgo. Allí en Villa Nicolás Romero. Estado de México. Al teléfono. 55 16 60 01 19. 55 16 60 01 19. En Naucalpan, Estado de México. Tienda autorizada. En la avenida Gustavo Vaz. Número 4A. Colonia Centro. A tres locales de la Zapatería. La Rivera. En Naucalpan, Estado de México. El teléfono. 55 53 57 24 74. Centro de asesoría herbolaria en Ciudad de México. Avenida Niños de Circunvalación. Número 1016. Interior 2. Colonia Merced Valbuena. Cerca del metro Estación Merced. Los teléfonos. 55 26 12 34 79. 55 26 12 34 79. En Circunvalación. Tienda autorizada. También Avenida Niños de Circunvalación. Número 1016. Letra A. Colonia Merced Valbuena. Entre Juan Comasti y Adolfo Burrión. Y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced. Teléfono 55 55 52 08 97. 55 55 52 08 97. Línea de ayuda herbolaria para que usted marque. Pida su fórmula. Incluso puede pedir que le entreguen su fórmula a domicilio. Lo puede hacer vía telefónica. Todo marcando el 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. Horario de 9 de la mañana a 7 de la noche. De lunes a sábado. Bien. Vamos a elaborar la formulación. Vamos a ver qué utilidad va a tener la fórmula que vamos a elaborar. Pues es el tema, ¿no? Principalmente vamos a buscar desinflamar el tubo digestivo. La enfermedad de Crohn, que es diarrea con heces mezcladas con sangre y en ocasiones con moco, que produce dolor. Cuando pasa por el ano y después, como que se alivia, pero no, sigue ahí, pertinaz. Hay dolor abdominal con retortijones. Se localiza alrededor del ombligo, la parte inferior derecha del abdomen. Hay náuseas, hay vómito. Bueno, puede llegar la persona, si no se atiende, a tener fisuras alrededor del ano que pueden complicarse en fístulas y puede haber pus. Cálculos en los riñones o en la vesícula y provocan también cólicos bastante fuertes. Bueno, entonces vamos a elaborar nuestra formulación. Para este propósito, utilizamos hierba de la golondrina, paraca, calamondín, cedrón, hierba del negro, chivopés. Nuevamente, hierba de la golondrina, paraca, calamondín, cedrón, hierba del negro, chivopés. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. O sea, hay que tomarlo como agua de uso. Tenemos cápsulas, chitosan, orégano de monte, yumel y aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Esto viene en una sola cápsula, aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Voy a mencionar las cápsulas otra vez, chitosan, orégano de monte, yumel, aceites de tiburón, salmón y vitamina E. De estas cápsulas, que son cuatro, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Ahora, el producto del día, el adicional, coadyuvante de la fórmula, o bien para tomarse individualmente, anticipándose al padecimiento, y también fortaleciendo el sistema inmune, fortaleciendo vías respiratorias, sistema circulatorio, para reforzar defensas. Bueno, para prevenir alguna infección oportunista, podemos utilizar el elixir que lleva, shiitake, maitake y linsi. Elixir con, shiitake, maitake y linsi. Bueno, vamos a tomar el elixir, un vasito dosificador en la mañana, levantarse, otro vasito dosificador, antes de acostarse, dos veces al día, a levantarse y antes de acostarse. Un vasito dosificador y la clave es 18-12, 18-12. Bien, ya está completa la fórmula, vamos al corte, regresamos. Bien, comenzamos a elaborar fórmulas para la gente que nos está llamando. Vamos a hacerle sus fórmulas, iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Manuel de Jesús Martínez. Manuel, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Este, una fórmula para Flor Martínez Rafael. ¿Sí? Ella sufre de infección, este, infección vaginal. Sí, ¿qué más? Le da, este, o sea, una noche, se calienta mucho su pie. Sí. ¿Qué más? Hasta que se enfríe, entonces ya, este, ya, y se vuelve otra vez a la normalidad. Sí. Y ahora, este, dice que también tiene resequedad en los labios. Toma mucha agua. Sí, ¿qué más? Eso es lo que tiene. ¿Qué edad tiene ella? 40 años. Edad 40, ¿cuánto pesa? Este, 48 años. 48 kilos. 48 kilos. ¿Y su estatura? Sí. ¿Sí la sabes? Sí, 31, 36. Bueno, entonces hagamos su fórmula, ¿no? Para que, pues, acabar con la infección, con la alteración que tiene, ¿verdad? Aumenta de temperatura su, su pie. Bueno, entonces, vamos a darle su fórmula. Ahora, utilizamos lo siguiente, anotamos, utilizamos, ten náhuatl, noritén, germandrina, olmo montano, hierbas del pásamo también. Y vamos a utilizar, tira de trompillo. Fue así, entonces, ten náhuatl, noritén, germandrina, olmo montano, hierbas del pásamo, tira de trompillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas, vamos anotando. Utilizamos arándano rojo. Sávila y olivo. Iscate también lo agregamos. Jalea real con vitamina B1. Entonces fue lo siguiente, arándano rojo. Sávila y olivo. Iscate. Jalea real con vitamina B1. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Abilene Santos Santos. Ah, Abilene Santos Santos. Sí, a tus órdenes. ¿En qué te ayudo? Lo que pasa es que yo tengo una diarrea. Ya desde hace más de año y ocho meses. Ya me la he tratado con doctores y pues no, hasta ahorita no me han dado la solución. Bueno, ¿qué otros síntomas tienes? Es solamente ir una vez al día al baño, pero hacer diarrea. Y nada más porque pues ahora sí, pérdida de peso. Ah, has perdido peso. Entonces pues también tenemos que atender eso. La pelea de peso, ¿no? Ajá. Bueno, ¿qué edad tienes? 33 años. 33, ¿cuánto pesas? 37. ¿Has bajado mucho de peso? Sí. ¿Y tu estatura? 1,73. ¿1,63? Ajá. Bueno, entonces ya tengo los datos. Entonces sí, has bajado mucho de peso. Sí. Entonces voy a hacer la fórmula para, pues definitivamente, frenar esa diarrea. Bueno, entonces el té que vamos a utilizar, chinanteco más. Te voy a dar las plantas que son. Entonces, chinanteco. Anís de monte también. Lo agregamos. Utilizamos palo guaco. Muicle. Rosa mosqueta también. Y luego hipérico. Bueno, fue lo siguiente. Chinanteco. Anís de monte. Palo guaco. Muicle. Rosa mosqueta. Hipérico. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bueno, cápsulas. Clorofila natural. Levadura de cerveza. Alcarabea también. Necesitamos otra más. Malungay con inositol. Viene junto. Malungay con inositol. Menciono entonces otra vez. Clorofila natural. Levadura de cerveza. Alcarabea. Malungay con inositol. Bien. Estas cápsulas, una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Esperanza. Te escucho bien. Dime. Pues mire, quiero que a ver si me puede dar una receta para Jimena. Con gusto. ¿Qué edad tiene ella? Tiene 17 años. 17 años. ¿Cuánto pesa? Pesa 91.600. Sí. ¿Y su estatura? 1.59. Bueno, ¿qué le sucede? Pues mire, ella tiene ovario poliquístico y nódulo en tiroides. Sí. Y tiene hígado graso. Entonces ella tiene problemas con su menstruación. Y con su peso, pues en tres meses subió 8 kilos. Sí. ¿Qué más? Andes. ¿Qué otra cosa le sucede? Pues tiene ansiedad. O sea, le pasa. Tiene ansiedad por estar comiendo. Sí. Tiene ansiedad. Comprendo. Sí. ¿Qué otra cosa? Pues nada más. Nada más tiene problemas con su menstruación y tiene un nódulo en tiroides. Entonces eso le está haciendo aumentar el peso, me imagino. Esa es la consecuencia. Bueno, hago la fórmula. Sí. Entonces utilizamos lo siguiente, té triqui. Luego utilizamos, no es, cuál sería la de castilla, la de cáscara negra. Bueno, seguimos con apio criollo, con huizache, con noni morinda, y utilizamos también cardosanto. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora vamos a elaborar fórmula con suplementos. Utilizamos lo siguiente. Alga AFA. Y luego utilizamos ácido oleico con vitamina B12. Utilizamos Zaval. Gluteína. Menciono de nuevo, alga AFA. Ácido oleico con vitamina B12. Zaval. Gluteína. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Medio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Candelaria Montoya Vigil. Bien, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Mire, yo me hice un ultrasonido. Y salgo con la vejiga caída. Orinó cada rato y me arde el vientre. Y me da náuseas y jaqueca. Ya tomé un tratamiento cuando traía sangre en la orina, pero no me he hecho otro estudio a ver cómo ando, porque no he podido. Bueno, te vamos a atenderte de una vez. Sí. Y también traigo los intestinos muy inflamados. Y todo lo que como también me da náuseas. Y la grasa me enferma, me da jaqueca. Todo el día traigo la jaqueca. Abajo de las costillas tengo malestar, me llega hasta la espalda. Pero lo que más me preocupa ahorita es la caída de la vejiga y los intestinos inflamados. Sí, pero me da una fórmula. Aparte, pienso yo que los intestinos es porque tengo un estrés crónico. Por ejemplo... Pero lo resolvemos. ¿Perdón? Sí, lo resolvemos, no te preocupes. Gracias. El estrés provoca inflamación, inflamación, la protrusión. En este caso de la matriz o la vejiga. Entonces vamos a resolver desde un inicio. Bien, utilizamos lo siguiente. Utilizamos yuliana, fresno, ortiga delgada, guaje sirial, vergonzosa, calaguate. Bien, entonces fue lo siguiente. Yuliana, fresno, ortiga delgada, guaje sirial, vergonzosa, calaguate. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Bien, vamos con suplementos. Entonces utilizamos lo siguiente. Utilizamos sábila. Aceite de semilla de calabaza. Bromelina con papaina. Prímula. O así, sábila. Aceite de semilla de calabaza. Bromelina con papaina. Prímula. Bien, esas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me gusta atender. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Rubén Martínez, muchas gracias por tu participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Edmund Burka. Dijo así. Nunca podrás plantar un buen futuro si estás anclado en el pasado. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Edmund Burka. Edmund Burka. Gracias por ver el video.